Hay tres personas detenidas, Juan, por los altercados de estatal, te cuéntanos. Sí, así en los altercados porque los reedores de la comisaría de policía, como podéis comprobar, se concentran, se han concentrado bastante personas y no han visto tan cariño para despejar la suerte. Tengo que haber detenido a otra chica, ya van tres detenidos, esta es la cuarta detenida. Y como decimos, sigue la tensión, aunque ya parece que está un poco más calmada, pero de vez en cuando hay alguna agresión, tiran alguna botella, alguna piedra, y es cuando los antidisturbios actúan para despejar esta zona, que como decimos, son los alrededores de la comisaría de policía de Linares. Ahora vemos un camión de bomberos que va hacia la avenida, donde hay otra persona concentrada, en otra esquina de la comisaría. Y como decimos, sigue la tensión, aunque parece ser que va disminuyendo el número de personas que están alrededor de la comisaría. Juan, ¿eso está ocurriendo en la comisaría de policía nacional de Linares? Cuando los dos policías detenidos, en teoría, a primera hora de esta tarde, eran trasladados a la comisaría de policía de Jaén, es decir, que no están en Linares. No, claro, los que se concentraron en el juzgado de Linares preveían que allí iban a declarar los dos detenidos. Finalmente no han acudido porque la jueza ha decidido que la declaración se haga virtualmente desde la comisaría de Jaén también, tratando de evitar este tipo de conflictos, que al final, como vemos, pues... Porque, como decimos, se han desplazado hasta aquí sin disturbios, porque había previsto una concentración a los alrededores de la comisaría de policía de Linares. Están actuando. Y una cosa más, estamos viendo perfectamente la actuación de la policía en directo. Juan, ¿se ha sabido si hay alguna decisión por parte de la jueza tras la declaración a estos policías detenidos? Pues no, estamos a la espera de que una vez que esté en la comisaría de la policía de Jaén, tendrías que o bien ingresar en prisión o bien tendrías que dejar en libertad a estos dos acusados. Allí también tenemos un equipo de Canal Sur y no hemos podido contactar con ellos. Se supone que estarán todavía declarando en la comisaría y no sabemos exactamente qué va a pasar con estos dos detenidos. Una cosa más, Juan, hablando de movilizaciones y de convocatorias, para esta misma noche en Jaén Capital había convocado una cacerolada, aunque ahora por otro motivo también, ¿no? Claro, esa era otra de las protestas que nosotros íbamos a cubrir esta noche. Era una cacerolada que era previa a la caravana que mañana han organizado, Jaén merece más, una caravana en contra de la decisión que se adoptó por parte del gobierno de conceder esa base logística militar a Córdoba y no a Jaén, que había presentado su candidatura y había reunido, según los políticos, todo requisito. Tenía también la unanimidad de todas las administraciones para que esa base fuese a Jaén, a la ciudad de Jaén, finalmente parece que va a ser Córdoba. Por tanto, se ha convocado esa manifestación en automóvil desde las once y media de la mañana y en esa manifestación también se va a pedir, porque el lema es enamorados de Jaén, que se invierta más en Jaén, sobre todo en infraestructura, y que los gobiernos tanto central como autonómicos inviertan en Jaén Capital y en la provincia. Pero como decimos, esa es una nueva protesta que mañana tendremos que cubrir también por la mañana. Estaba prevista para esta misma noche, pero en Jaén Capital. Juan, lo último que queremos saber es cuál es el estado de salud, si ha habido alguna novedad, tanto del hombre agredido como de su hija, que también estaba herida, aunque de levedad. Sí, bueno, lo último que nos ha dicho el tío de la menor y el cuñado que está más agredido, de la persona que incluso ingresó en el hospital, allí le han visto, le han tratado el ojo, parece ser que puede tener daño en la córnea, que puede ser lo más peligroso, que incluso podría tener visión, sin embargo, dicen los médicos aquí, que no han podido ver exactamente el daño que tiene y por tanto... y por tanto, como decimos, tiene que ir al hospital, parece que hay un nuevo ataque. Bueno, como veis, de vez en cuando, pues, surge algún altercado. Cuando los que están rodeando, en esta esquina de la comisaría de policía, pues, tiran piedra o tiran botella... y tienen que intervenirlo antidisturbios, ¿no? Como decimos, el herido va a ir el próximo lunes, me parece que es cuando lo han citado en el hospital de Jaén para saber qué tipo de herida tiene en el ojo, que como no ha dicho su cuñado, podía perder incluso alguna visión. Bueno, gracias, Juan Almentero, por esta información de última hora. Están viendo las imágenes de todo lo que está aconteciendo a esta hora de la noche, en directo, en esa comisaría de Policía Nacional de Linares, en la provincia de Jaén. Enhorabuena a nuestro compañero Juan y a todos los compañeros que están participando en esta programación especial. Vamos a continuar, de momento, con la programación habitual de Canal Sur Televisión y, en el caso de que haya alguna novedad de última hora, volveríamos también a contarles los detalles de esto que está atrayendo, en este momento, la atención informativa de la jornada en Andalucía. Pues sí, así vamos a terminar, muy pendientes de este caso. Ahora nos vamos, se quedan con el deporte. Volvemos mañana o antes, si es que se produce alguna novedad desde Linares. Buenas noches.